muy buenos días estamos acá preparados para una aventura nueva excursión en el día de hoy vamos a estar haciendo el recorrido de los siete lagos creo que es un tour es uno de los más predilectos acá en la ciudad de bariloche la gente los turistas hacen más por el increíble paisaje que se ve en todo el trayecto yo hace poco fui a salta y estuve haciendo recorridos bordando las montañas del norte argentino y la verdad que me sorprendió en esta oportunidad creo que va a pasar lo mismo inclusive es otro tipo de ambiente otro tipo de naturaleza digámoslo así las expectativas son muy grandes y no creo que me decepciona honestamente mi idea es también aparte de recorrer todo lo que son los siete lagos vamos a estar haciendo una parada en el pueblito de san martín de los andes y la idea es que me acompañen y disfruten conmigo esta experiencia y ¡Gracias! Bueno, aquí estamos haciendo nuestra primera parada técnica, digámoslo, en Villa Angostura. Salimos desde Bariloche, han pasado aproximadamente como una hora. Este pueblito vamos de pasada solamente para ir al baño, comprar algunas cosas comestibles para seguir en la ruta. Luego vamos a estar ya adentrándonos a lo que es la ruta de los Siete Lagos y de regreso sí vamos a estar un poquito más de tiempo, pero nada, es un pueblito chico. La calle principal son como cuatro cuadras aproximadamente, hace bastante frío, hace bastante frío. Ahorita les muestro allá las montañas, pero está el cordón montañoso full full de nieve, la verdad que es una vista bastante linda. Y acá vamos de comprar algunas cosas importantes, si se pueden traer comestibles, agua, sería lo mejor, porque acá se paran la mayoría de tours a comprar y a rebastecer, alimentos para las personas y la verdad que se hace bastante tedioso porque se pone full todos los sitios por acá para comprar cosas. Así que se lo pueden hacer y se arruinó un poquito de tiempo, buenísimo. Igual esta primera parada hace 15 minutos, o sea es una parada técnica, pero nada, para que lo tomen en cuenta. Otra cosa también importante es que si sufren de mareo, tómense algunas pastillitas para el mareo porque desde que salimos de Bariloche hasta acá hay bastantes curvas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, un saludo correntoso, fíjense allá al fondo las montañas repletas de nieve, durante el camino también vimos nieve a los costados. Hace poquito cayó una nevada y fueron una de las primeras. En este recorrido ha estado lloviendo bastante, o sea ha estado lloviznando durante todo el día, así que por ahí las tomas no se ven del todo bien, pero nada, hacemos lo que podemos. ¡Gracias! Por acá tenemos el lago Fagner, la verdad que este es el que me ha gustado más porque hemos tenido más tiempo para tomar fotos, para sentarnos un ratito a mirarle paisaje a pesar de que está llovinando un poco y el día no ha estado tan 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 lindo la verdad que vale la pena ¡Gracias! 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 Bueno amigos, llegamos a la última parada, el destino final, estamos en el pueblito de San Martín de los Andes, es la última parada de todo este recorrido que estamos haciendo por la ruta de los siete lagos, ahorita estamos a 160 kilómetros de la ciudad de Bariloche como tal, ahora estamos en la provincia de Neuquén que es San Martín de los Andes, parte de esta provincia llegamos hace rato de hacer todo el recorrido paré para almorzar un ratito, almorcé y ahorita me voy a disponer a recorrer un poquito la ciudad, a la plaza a ver qué tal, mi idea es también irles contando cómo fue mi experiencia desde que salimos desde Bariloche hasta acá hasta esta bolita que realmente rodeado de las montañas el lago Náctar que ya también se lo voy a mostrar, es bastante increíble bueno, la verdad que las primeras impresiones del pueblito es increíble, o sea es un pueblito, no creo que tenga mucha población pero está bastante lindo sobre todo para venir a turistear hechusmear un poquito las tiendas que están por acá de souvenirs y artesanía y también comer cosas distintas por ejemplo, hace ratito comí yo una pasta con un guiso de ciervo estuvo bastante bueno así que la verdad que me deja bastante contento nosotros salimos esta mañana desde Bariloche ahorita son como la una de la tarde todo el trayecto básicamente yo no les pude mostrar mucho al detalle sobre las paradas que fuimos haciendo durante todo el recorrido porque es súper rápido, o sea te vas en varios miradores que dan hacia los distintos lagos te dan poco tiempo para tomar fotos y charlar un poquito esa es una de las contras que le veo pero se disfruta mucho el durante se disfruta mucho el recorrido que se hace desde que se sale hasta que se llega acá pasando por todos los lagos toda la ruta no son siete lagos como tal nos los dijo la guía son mucho más lagos lo que pasa es que los que están atravesando la ruta los que se pueden ver atrás de miradores son siete eso para que lo tomen en cuenta es una excursión súper linda porque también justo en esta época que estamos en otoño están empezando los picos de nieve y las primeras nevadas y es súper interesante bueno ya estamos yendo a lo que es la costanera donde está el lago Naktar que me imagino que es la zona más turística de acá pero por acá por el centro donde fuimos pasando ahorita no les mostré mucho porque hay pocas tiendas abiertas vamos a darle una mirada a lo que es la costanera porque se ve que está bastante bueno estamos llegando al lago Naktar la verdad que la vista es increíble una locura por este lado tenemos una zona montañosa donde se ven los tonos del otoño en los árboles y por acá el lago como tal allá al fondo se ven los picos con nieve y el lago acá al fondo y el lago y el lago blé yo estoy terminando acá de reposar viendo el fondo acá del lago, dentro de un ratito vamos saliendo de vuelta si tendría que decirles si les recomendaría este lugar 100% así que si pueden quedarse un par de días acá que está bueno sería lo ideal bueno amigos acabamos de llegar, estamos acá en el hotel, fue un día súper 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 lindo en el recorrido que hicimos el día de hoy la verdad que la pasamos súper increíble desde que salimos de acá de la ciudad de Bariloche hasta que llegamos al pueblito de San Martín de los Andes pasaron 12 horas, salimos a las 8 de la mañana, ahora son las 8 de la noche pero créanme que cada minuto vale la pena los paisajes, los lagos, la historia, la nieve, los animales, la gente realmente hacen que te sientas atrapado por la calidez de la Patagonia aquí en la Argentina espero que les haya gustado este vídeo, un like se les agradece y si se suscriben muchísimo mejor, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!